En la zona norte, estará templado el cielo claro, se registrará un leve aumento de la temperatura. En la zona este del territorio nacional, estará fresco y algo ventoso, el cielo parcialmente nublado. Finalmente, en la zona sur, se presentará fresco el cielo algo nublado y nublado. Señores, nos vamos hasta aquí la información, hasta aquí la edición central de Red Informativa, pero ustedes quédense en esta pantalla porque en minutos nada más, tras la pausa comienza Red en Casa, Maxi Peña en vivo hasta la medianoche en una propuesta nueva de la red que lo que tiene por objetivo es entretener y llevar adelante mucha interacción, mucha comunicación con todos ustedes que nos están viendo a nivel de todo el territorio nacional. Así que, a continuar en la sintonía de la red. Que tengan ustedes buen descanso. Hasta mañana.